Un saludo mis amigos, quiero compartirles un tema de lo que nos ha funcionado a todos nosotros en nuestra organización y se refiere a la importancia de tener un sistema, pero siempre que nosotros hablamos de un sistema, ¿a qué nos referimos? ¿O qué nos viene a la mente? Bueno, lo que primero nos viene a la mente es un sistema de salud y en realidad es muy importante tener un sistema de salud, una presentación sencilla que sea como en una hojita que usted la pueda hacer muy fácil para que esa persona nueva que acaba de entrar, pues pueda duplicar esa enseñanza suya rápidamente. También es importante que el sistema de salud que usted está recomendando sea un sistema que funcione y que le funcione a los clientes, ¿para qué? Para tener referidos. De eso se trata. Pero aquí con los productos de salud se nos hace muy fácil porque los productos de salud son excelentes y funcionan muy bien. Ahora, hay que pensar un poco más allá. Hay que pensar en un sistema, pero un sistema que trabaje la parte emocional, que haga que nuestros estándares suban. Fíjese, que haga que nuestros estándares suban. Cuando yo hablo de estándares me refiero a nuestro nivel de creencia en nosotros mismos. El nivel de creencia de nuestros líderes en nuestras organizaciones, que ese estándar, que ese nivel de creencia aumente, suba. Porque fíjese, cuando una persona tiene la creencia de que llegar a 15K es muy difícil, pues llega al rango de 10K y es como si fuera un termostato que se dispara ahí cuando llega a 10K y no sigue avanzando. Porque su estándar, su nivel de creencia está en 10K. Cuando la persona logra subir el estándar y llega a creer en sí misma que puede llegar al rango de 15K, entonces es cuando llega al rango de 15K. Pero ahora se le hace muy difícil llegar al rango de 25K. ¿Por qué se le hace difícil? Porque su estándar está en 15K. Entonces, ¿cómo nosotros podemos elevar estos estándares, este nivel de creencia en nosotros mismos? Es pegándonos a un sistema educativo. Un sistema educativo que sea capaz de transformar esa forma de pensar que nosotros traemos de la era industrial a la era de la información. Hay una diferencia muy grande en las universidades, en las escuelas. Toda la enseñanza fue para que nosotros aprendiéramos a ser buenos empleados, obreros calificados. Pero en ningún momento se nos enseñó a ser dueños de negocio, a ser emprendedores, a ser empresarios. En ningún momento se nos habló de la importancia de tener una inteligencia emocional bien fuerte para poder enfrentarnos a los desafíos de la vida. Hoy entramos aquí a Sol y requerimos esos recursos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener esos recursos? ¿De dónde nosotros podemos obtener esos recursos? Bueno, una lectura de 30 minutos al día o escuchar un audio que se nos hace aún más fácil 30 minutos al día. O sea, escucharlo no como quien escucha una novela, sino escucharlo, sacar notas para ver cómo esto me puede aplicar en mi vida, cómo esto me puede ayudar a mí a crecer mis estándares, a elevar mis estándares y al mismo tiempo a elevar mi inteligencia emocional. Es muy importante esto. Ahora, muchas veces nosotros entran personas a nuestro equipo, a nuestro grupo y nosotros, wow, nos motivamos muchísimo con ellos porque entran muy emocionados. Y usted ve que al poco tiempo pasan unos días y esa persona no continúa. Y las personas tienden o tendemos por naturaleza a desanimarnos un poco. Cuando vemos que ese que nosotros pensábamos que iba para 100K, pues llegó solamente a 5K con mucho entusiasmo, mucha emoción y después no continúa. Ahora, ¿qué sucede? Esto es normal. Tenemos que aprender que esto es normal en todos los sitios y en todos los lugares donde nosotros nos encontremos. Por ejemplo, esto es igual que la semillita, la parábola del sembrador. Una semillita cayó en el camino. ¿Y cuál es esa semillita que cayó en el camino? Esa persona que usted le habla de sol, esa persona que entra con mucho entusiasmo a sol y cuando llega a casa, ya sea la esposa o viceversa, la desanima, le dice eso no sirve, eso es igual que tal y tal, más cual compañía, te han robado el dinero, te han engañado y esa persona desiste, quiere decir no continúa. Esa es la semillita que cayó en el camino. Pero hay otra semillita que cae sobre las piedras. Y es esta persona que arranca con mucha fuerza y puede llegar al rango de 5K, incluso hasta 7K, 10K, pero de ahí no pasa. Y de buenas a primero, usted ve que esa persona no continúa. ¿Y por qué no continúa esta persona? Porque cayó sobre piedras, tenía las raíces muy poco profundas. ¿Qué quiere decir esto? Que la inteligencia emocional de esa persona era muy pobre y cuando empezaron las dificultades, empezaron algunos clientes a quejarse porque le estaban dando crisis curativas o algunos lo dejaron los programas, otros se quitaron de autoenvío. ¿Qué sucede? Pues esa persona se desanima y no continúa. Hay otro grupo de personas que son la semillita que cae entre los abrojos. Esta semillita crece junto con los abrojos, quiere decir que crece junto con las diferentes dificultades que puede enfrentar en la vida. Pero las dificultades tienden a ganar a esta persona. ¿Y por qué las dificultades son las que ganan? Porque esa persona, a pesar de tener raíces, no tenía raíces profundas. Quiere decir que no tenía un desarrollo emocional al grado de poder crecer entre todas esas dificultades, entre todos esos abrojos y esas dificultades son las que ahogan a esa semillita. Dificultades puede ser la pérdida de una ruptura, un divorcio, crecer una separación de una pareja, una muerte en la familia, el nacimiento de un nuevo miembro en la familia que tiende a ocupar mucho tiempo. Todo esto puede ser lo que ahogue esa plantica porque no tenía raíces profundas. Ahora, hay una semillita que cayó en buena tierra y esta dio muchos frutos. ¿Y por qué creen ustedes que esta semillita fue la que dio muchos frutos? Bueno, simplemente porque esta semillita sí tenía mucha inteligencia emocional. Esta semillita sabía lo que quería, sabía para dónde iba y fuera lo que fuera, nada la iba a detener. Porque esta semillita, al tener ese desarrollo personal y tomar una decisión verdadera, iba tras de su meta sin que nada ni nadie lo pudiera detener. Ahora, ¿cómo nosotros podemos clasificar como líderes a los diferentes tipos de semillas? Bueno, muy fácil. Esa semillita, por ejemplo, que cae sobre las piedras y que se seca cuando le llegan las pruebas, ¿por qué? Porque no se conectan al sistema educativo. Es la primera forma de yo clasificar a una persona. Quiere decir que cuando yo entra alguien al equipo, lo primero que yo hago, tenemos dos webinares, uno los jueves de salud, ese solo se habla de salud, y uno los martes de desarrollo personal. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es conectar a esa persona nueva a ese sistema, para que se vaya educando, para que escuche testimonios, tanto experiencias de salud como experiencias de éxito, y vaya echando raíces profundas. A esa persona le indicamos a que escuche un audio semanal, ese audio de la semana, que lo escuche y que lo escuche durante toda la semana. ¿Para qué? Para que se vaya, para que vaya desarrollando esa nueva neurología, esa neurología que va a hacer que eche raíces profundas. Si cuando yo, por ejemplo, invito a una persona a que se conecte al sistema educativo, le hablo de la convención y me dice, ¡Ay, yo no sé si pueda ir porque se casa mi tía, o porque es el bautismo de mi sobrino! Me dice eso, ya yo sé que esa persona no tiene un nivel de compromiso, en realidad. Me puede decir que tiene muchos deseos de hacer sol, pero su nivel de compromiso todavía es muy bajo. Entonces, en esa persona yo no le dedico grandes cantidades de energía. ¿Ves? ¿Por qué? Porque esa persona me está demostrando con su actitud que todavía no es su momento. Esa persona yo la sigo tratando, la sigo queriendo, la sigo ayudando y la sigo motivando a que se conecte al sistema educativo. Miren, mis amigos, el que no se conecte al sistema educativo, jamás, jamás va a poder lograr grandes rangos aquí en solo. Jamás va a poder lograr esa tan deseada libertad financiera. ¿Por qué? Porque cuando vengan las dificultades, cuando vengan las pruebas, al tener tan pobre la inteligencia emocional, se va a desanimar y no va a continuar. Entonces, fíjense, los productos son muy buenos. El plan de mercadeo es muy bueno, pero nosotros, donde debemos enfocarnos para nosotros mismos y para nuestro equipo, es en lograr que nuestro equipo suba sus estándares. Quiere decir, su nivel de creencia en ellos mismos y al mismo tiempo nosotros, diariamente, trabajar en nosotros mismos con ese objetivo. Quiere decir, subir el nivel de creencia, subir los estándares. Y diariamente yo hago ejercicios de visualización, hago ejercicios de afirmaciones positivas, salgo, brinco, salto, afirmando, haciendo afirmaciones. ¿Para qué? Para crear una nueva neurología. Quiere decir, para preparar, para entrenar a mi cerebro, para cuando lleguen esas dificultades, entonces poderlas enfrentar con otro ánimo, con otro carácter. Así que espero que esta información les pueda servir de utilidad a ustedes y a todas sus organizaciones.